New Lion, Warrior y Noble son los nombres de tres estados de la República Mexicana que aparecen en la página oficial de la Secretaría de Turismo, la página de promoción de México en el extranjero, en su versión en inglés. La página se llama Visit México, Visita México. Es una página de promoción de los destinos turísticos del país. Está traducida a varios lenguajes en el mundo para que justamente los turistas internacionales puedan enterarse qué atractivos tiene México. Sin embargo, el portal estuvo fuera de circulación la semana pasada porque no pagaron en la Secretaría de Turismo los derechos para tener una página activa. Después la Secretaría de Turismo salió a decir, no, 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 no es que no hayamos pagado, lo que pasa es que se lo contratamos a una empresa y la empresa tiene que responder. Después salió la empresa a decir, no, 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 sí pagamos, lo que pasa es que nos hackearon. Esa ha nacido a las tres versiones sobre lo que pasa con la página de Visit México. Bueno, lo que pasó el día de hoy, o en las últimas horas al menos, es de veras el colmo. Alguien, probablemente para ahorrarse algunos pesos, programó y utilizó una versión realmente básica de, nos han dicho los especialistas en el tema, algo muy básico para que en lugar de que se hiciera la traducción correcta de los nombres y los contenidos de la página, la página de manera automática utilizara el traductor de Google para traducir los nombres que ahí estaban en la página en español. Y por eso es que en lugar de Nuevo León aparece New Lion y en lugar de Guerrero aparece Warrior y en lugar de Hidalgo aparece Noble. Bueno, este, además de, además de, este, estas ciudades, a Torreón, por ejemplo, se aparece como Turret, este, Puerto Escondidos como Hydenport, Villa del Carbón como Qual Village y Puerto Progreso en Yucatán como Progress, ¿no? Hay ciudades que de plano, pues no le alcanzó al traductor, no le entendió, por ejemplo, cómo se traducía Ciudad Madero en Tamaulipas y le puso Log, ¿no? Así es como aparece. Así que la Secretaría de Turismo, luego de esta pifia, la segunda en lo que va de la semana, en un momento en el que, pues caramba, con la dificultad que está enfrentando el sector turístico, como dijo el gobernador de Guerrero, por favor, si no nos ayudan, no nos perjudiquen con campañas como la que lanzó la Secretaría de Turismo esta semana de I am, I am mom en Acapulco, me parece que se llamaba, mamá estoy en, yo estoy en Acapulco, este, bueno, pues ahora, ahora salieron con esto de Visit México. La verdad es que, más allá de que esto pueda evidentemente sonar a chunga y que las redes sociales se inunden de memes, como ya están ahora inundadas las redes sociales y de burlas, este, lo, lo, lo verdaderamente preocupante, por un lado, es que haya tal nivel de descuido y, segundo, es que haya tal nivel de, pues, ¿cómo decirlo? de, este, de irresponsabilidad, decir, pues yo no sé, yo no sé quién está haciéndolo, entonces, ¿quién está al frente, no? ¿Quién está en el timón? sería la pregunta, ¿no? ¿Quién está en el timón de la Secretaría de Turismo? Tiene un secretario, cobra como secretario, se llama Miguel Torruco y, pues, parece estar en todo menos en lo que tiene que estar a juzgar por las últimas cosas que han pasado, por lo pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es lo que ha pasado. Ya salió la Secretaría de Turismo con un comunicado hace unos minutos a decir, ¿qué creen? Que los hackearon otra vez, ¿no? Y entonces, la pregunta es la misma. ¿A quién contratan? ¿A quién le están pagando? ¿O qué es lo que están pagando? Bueno, es más, la pregunta es, oigan, ¿le están pagando a alguien que hace algo que es hackeado cada cinco minutos? Entonces, ¿qué están pagando? Y vuelvo al planteamiento inicial antes de darles a conocer esta nota. ¿Qué lo hable? Qué bueno que haya un plan de austeridad, de ahorro, de eficiencia en el gasto del dinero que es muy escaso para el gobierno. Pero, de verdad, tal parece que algunas dependencias o algunos titulares de dependencias hacen todo lo posible porque una política que pueda tener una buena intención o una buena idea se convierta probablemente en el signo y en el sello de un gobierno que tratando de ahorrar dinero terminó haciendo el ridículo en algunas de sus áreas, por lo pronto. En fin, podrá, si es que se pronuncia el presidente o la secretaria de Hacienda o la secretaria de Gobernación, quien sea que se pronuncie al respecto, pues algo tienen que hacer de verdad y pronto con su estrategia de comunicación en general en lo que toca el gobierno federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!